Hasta el próximo 8 de julio los alimentos de Castilla y León tendrán un lugar destacado en los centros del corte inglés e hipercord de nuestra comunidad. Bajo el lema Sabores de aquí se busca apoyar a los productores e industrias agroalimentarias de proximidad con una gran variedad de alimentos. Un producto de Castilla y León que tiene unos parámetros que le hacen especialmente atractivos. Pensemos en el origen, en primer lugar, en nuestro origen, pensemos en nuestro territorio, pensemos en nuestra calidad, son productos de altísima calidad de la cual nos tenemos que sentir los castellanos y leoneses profundamente orgullosos. Pensemos en la diversificación, hemos venido a lo largo de este pasillo y nos hemos encontrado realmente con una variedad de productos que, si se me permite la expresión, toca a todos los palos dentro de lo que es la producción agroalimentaria. Y esto siempre es importante resaltarlo. Y pensemos también, como no, en algo que es ambivalente, que parece contradictorio pero que no lo es, que es la tradición y la innovación. Algo muy característico en nuestra producción y que lo podemos ver en cualquiera de los productos que en estos lineales se encuentran. El consumo de productos de la tierra favorece el desarrollo de las empresas situadas en el medio rural y ayuda en la lucha contra la despoblación, además de beneficiar al medio ambiente disminuyendo las emisiones por el transporte. La seguridad y la tranquilidad tras la crisis sanitaria del COVID-19 son otras de las características beneficiosas que nos aporta el consumo de los alimentos de Castilla y León. Gracias.